Es la joya de la corona en la Agencia Espacial Europea. El carguero ATV-3 Eduardo Amaldi es la nave más perfecta jamás construida en suelo europeo. Capaz de acoplarse con total precisión a la Estación Espacial Internacional gracias a sus equipos láser que controlan sus movimientos al milímetro. Su misión habitual es llevar nuevas provisiones tanto de alimentos como de material de experimentación a la estación. De ahí que su peso total supere las 6 toneladas. En esta ocasión también debió impulsar a la Estación Internacional para evitar un posible choque con basura espacial. Sus motores no respondieron la primera vez pero tras varios intentos se encendieron y cumplieron la tarea. Pero el fallo que ha sorprendido a la comunidad científica no ha tenido que ver con los motores sino con los sistemas de comunicación. Hasta tres días se ha retrasado el desacople de la nave de la Estación Espacial Internacional y todo porque el aparato no respondió a las órdenes que los astronautas le mandaban desde el módulo ruso. El astronauta español Pedro Duque explica el funcionamiento de este sistema. Para la ATV tenemos un panel de control con el cual los astronautas podrán después enviar comandos a los sistemas de la estación o a la ATV para tratar de solventar cualquier problema que hubiera. Y por supuesto lo más importante, el botón rojo con el cual abortamos completamente a la maniobra si vemos un problema especialmente grave. En esta ocasión no fue necesario pulsar el botón rojo porque la nave acabó recibiendo la orden y desacoplándose tras varios intentos desde Francia y desde la propia estación. La agencia rusa RIA Novosti ha calificado el error de insólito ya que se trata de la primera vez que se registra un fallo en esta operación.